5 alimentos con colina. Estos son los alimentos que contienen colina, nutriente esencial para el cerebro y nuestro sistema nervioso, ya que ayuda a regular nuestra memoria y estado de ánimo entre otros detalles importantes. Recomendado por dietistas y especialistas en el cuidado de nuestra salud. Así que no te pierdas todos los detalles, conclusión y recomendaciones al final de este video. Empezamos. ¿Cuál es la dosis diaria recomendada de colina? La cantidad que debemos consumir diaria es variable, según nuestro sexo y edad. En adultos mayores de 18 años, se recomienda consumir 425 miligramos para las mujeres y 550 miligramos para los hombres, según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, que coincide con las especificaciones del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Número 5. Los huevos. Un huevo entero de 100 gramos nos provee 147 miligramos de colina. Recomendado por profesionales del cuidado de la salud. Comer al menos un huevo diario para aprovechar sus beneficios. Si deseas más detalles, consulta los enlaces abajo del video. Número 4. El brócoli. Una ración de 150 gramos nos da 38 miligramos de colina, lo cual beneficia a nuestro cuerpo tanto a nuestro cerebro y nervios, sino también nos provee su fibra. Vitaminas A, C, B6, ácido fólico, manganeso, hierro, potasio, magnesio y calcio, que son fundamentales para nuestra alimentación. Número 3. El pollo. Una ración de 100 gramos nos provee 79 miligramos de colina. Además, nos aporta los importantes nutrientes y vitaminas como el complejo B, la niacina o vitamina B3 y minerales como el potasio, magnesio, fósforo y zinc. Número 2. La leche de vaca. Una taza de 250 gramos provee 43 miligramos de colina. Sumado a otros nutrientes como lo son carbohidratos, proteínas, calcio, fósforo y potasio, los cuales son de gran beneficio para nuestra salud. Como referencia, esto ha sido calculado con leche entera. Número 1. Hígado vacuno. Es el alimento con mayor porcentaje de colina por excelencia, que nos provee de 399 miligramos por cada 100 gramos. Este es de tradición en muchas culturas del mundo, preferido para incluirse en gustosos y llamativos platillos que nos aportan muchos nutrientes como lo son proteínas, vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamina K, así como calcio, cobre y hierro, entre otros. En conclusión, estos son los alimentos que nos aportan importantes cantidades de colina, nutrientes, vitaminas y minerales esenciales para nuestro cuerpo, los cuales debemos considerar en nuestra dieta diaria. Recordemos que estos conceptos los debemos de tomar como recomendaciones y no como definitivos, ya que en cada persona influyen aspectos diferentes, como lo son el sexo, la edad y estilo de vida. Recomendaciones. Los nutricionistas siempre recomiendan tener una dieta sana que incluya vegetales y frutas frescas, así como evitar las carnes rojas y hacer ejercicio. Dependiendo de tu edad y estado físico, debes de considerar una rutina de al menos dos veces por semana y beber abundante agua. Recuerda que si necesitas más información, puedes ver los enlaces abajo en la descripción. Si el video te gustó, suscríbete al canal para estar informado cada semana. Gracias por dar me gusta y compartir. ¡Gracias!